hola muy buenas noches bienvenidos al segundo vídeo de nuestra limpieza de calefón con vinagre como pueden ver ya se desmontaron los flexibles y lo que hice fue con los elementos que les había mostrado ensamblar el circuito de circulación de agua bueno como no teníamos una bomba y no queríamos comprar una por lo costosas que son vamos a usar la fuerza de gravedad para hacer circular el vinagre por las tuberías conectamos un flexible al ingreso de agua y lo llevamos hasta arriba donde nos dio el flexible conectando la canilla que les había mostrado ahí está que es una canilla de lavarropas porque tiene las dos pipetas o los dos picos en uno conectamos una manguera ordinaria común de media al biberón con el vinagre en litros y picos de vinagre que le pusimos ahí para hacerlo circular por la cañería le cuento que me alcanzó y me sobró aunque compré dos botellas pero con una realmente me alcanzó para llenar la serpentina la forma de conectarla fue llenar el biberón inclinar un poco la canilla atornillar la parte de arriba y después conectar acá esta parte con esta rosca y después recién subir el biberón para que no se caiga el agua pero bueno eso es un detalle menor se pudo haber hecho de varias formas arriba no se le hizo ninguna entrada de aire porque usamos la presión y con un poco de presión como pueden ver el agua se puede mover o el vinagre se puede mover por el circuito y lo importante es que esté sumergido y que se mueva un poco no es tan tan importante la velocidad sino es mejor tenerlo en remojo y después cambiar el vinagre cuando una vez que está una sola es cambiarlo y por otro limpio bueno en la salida entonces conectamos el otro extremo del flexible que les había mostrado que saqué de la ducha ahí está la salida de de agua caliente con el flexible que hace de drenaje bueno en en el final del circuito que se pudo haber puesto una canilla o una válvula en definitiva no estaría importante yo no le puse nada y use la misma botella de vinagre que tengo acá que la dejé a mano para mostrarles bueno el resultado de del drenaje ya con con el vinagre contaminado por el sarro que es que es un color azulado viene que está al lado del otro que es el puro y esto indica que que está cumpliendo su trabajo y estamos limpiando realmente el calefón son cosas que que queremos hacer así que bueno ahora que dejarlo descansar unas horas lo que hay que hacer es voy a aprender el piloto para que caliente un poquito la serpentina un poquito no más y bueno la temperatura de de la serpentina es importante para que que pueda ser más efectivo el vinagre si incluso hay que golpearlo un poquito con algo así de un poquito más fuerte para que se pueda remover todo el el sarro que tiene adentro esta serpentina bueno espero que les haya gustado esto y lo puedan hacer realmente es es un circuito para vinagre o limón no hagan esto con ácido porque es muy peligroso o sea que se puede desconectar la manguera si o o con el mismo calor del del ácido puede perjudicar la botella pincharse etc y les puedo hacer muy muy complicado para la seguridad así así que esto lo que está acá es para vinagre solamente bueno espero que les sirva y en el próximo video vamos a chequear antes de armarlo que esté destapado porque tampoco quiero armarlo y después darme cuenta de que todavía sigue tapado o no se destapo bien entonces voy a buscar una forma que yo supongo que es que de la misma manera pasando un poco de agua o aire y chequeando que realmente esté libre de lo que tapaba el calefón ya sea zarro partículas etc que no dejaba que pase el agua pero bueno lo voy a dejar descansar un día y los espero mañana con que bueno espero que empiecen y cualquier cosa si necesitan algo bueno me preguntan ahí abajo que les voy a saber contestar hasta nuestro próximo video el número 3